La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó modificar los resultados de la elección municipal de Cuquío, Jalisco. Ordenó al Instituto Electoral revocar la constancia de mayoría que había obtenido el partido Movimiento Ciudadano para dársela a la coalición Compromiso por Jalisco integrada por el PRI y el Partido Verde. Esto tras de anomalías que se dieron en una casilla donde se utilizó la urna electrónica pues dijeron existía una diferencia de 210 votos entre los testigos impresos y los votantes asentados en el acta. Por su parte, el Tribunal Electoral Local ratificó el triunfo de Miguel Castro como diputado local en el Distrito 14 pese a que anuló 22 casillas en las que se comprobaron irregularidades y se modificó el cómputo. Sin embargo, los resultados siguieron favoreciendo al PRIista. ¡Suscríbete al canal!